Sonidos animales, las aves, Chiricote o Aramides Cajaneus En el canal YouFanMania El Chiricote, conocido también como Aramides Cajaneus Se le suelen denominar también con otros nombres como Chiricote, Cotara caracolera, Rascón de cuello gris, Poponé, Chilacoa colinegra o Choricoca Todos ellos son el mismo nombre de la Aramides Cajaneus Es una especie de ave gruiforme, es propia de Centro y Sudamérica Su área de distribución está extendida desde Costa Rica hasta Argentina y Uruguay Sus colores son La cabeza y el cuello gris, a diferencia de la Aramides Ipecata que tiene el cuello rojo en su parte posterior Su pecho es castaño rojizo Su vientre es negro Y la base del pico es amarillenta con la punta verdosa Sus iris son rojos Y sus patas ligeramente rosadas Suele habitar en las selvas Y en los ambientes palustres Con bastante agua, charcas, ríos Algún a orilla de laguna Y también se oculta en las selvas Es un ave muy silenciosa Tiene un andar muy pausado Y su cantar, piar Es muy específico Por eso lo que vamos a hacer es Ahora, para que podáis escuchar el sonido de su canto Nos vamos a callar nosotros Y vamos a dejar que entre la grabación que hemos hecho Así de esta forma, si alguien quiere captar el sonido Copiarlo, reproducirlo, cualquier cosa No tendrá ningún problema Entonces, dicho y hecho Nos callamos y podáis escuchar a continuación El sonido de la Aramides cajaneus O chiricote El sonido de la Aramides cajaneus 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 Y por hoy nada más. Un saludo para todos desde el canal YouFanManía. Si quieres puedes suscribirte. Gracias por hacerlo. Gracias por ver el video.